¿Cómo están amigos? Bienvenidos a esta su cocina para familia. El día de hoy tenemos una receta muy deliciosa, pollo cremoso gratinado y todo lo prepararemos en el horno. Para esta receta vamos a utilizar una pechuga grande de pollo cortada en trocitos, tenemos un queso pequeño mozzarella, que lo hemos rallado, tres huevos, tenemos crema de leche. Para condimentar esto tenemos pasta de ajo, tenemos sal, pimienta, tenemos orégano y tenemos albahaca. Para colocar sobre el molde que vayamos a hacer tenemos unos rodajitas de tomate. La receta es muy fácil, en estas pechuguitas de pollo vamos ya a colocar un poco de sal, colocamos un poco de pimienta, colocamos orégano y colocamos albahaca. Vamos a poner también un poquito de pasta de ajo. Si ustedes desean saber cómo se hace la pasta de ajo pues me dejan en los comentarios, yo con gusto les prepararé en una ocasión. Vamos a batir los huevos. Mezclamos muy bien. Colocamos la crema de leche. Todo esto vamos a dejar que se macere en el refrigerador por lo menos una media hora para que se impregne todos los sabores de los aliños que hemos puesto para luego colocar en un refractario y mandar al horno. Estamos colocando aceite de oliva en un refractario. Vamos a poner ya el pollo en el horno. El queso no lo vamos a poner en este momento porque se va a dorar muy rápido y el pollo va a quedar un poco crudo, entonces vamos a ponerlo luego. En este momento vamos a poner ya la mezcla nada más y vamos a poner los tomates. En unos 20 minutos que esté el pollo ya en el horno, retiramos del horno, ponemos el queso y nada más, dejamos que gratine. Vamos a poner los tomates para que le de ese sabor delicioso que tiene el tomate. Y listo. Y listo. Vamos a llevar esto al horno, 20 minutos, retiramos, ponemos el queso y dejamos que gratine. Ha pasado 20 minutos el pollo en el horno, vamos a colocar ya el queso para que se cocine con el queso y se gratine. Y listo. Listo. Si usted gusta le pone un poquito más de orégano al vaca en este momento y vuelve a colocar en el horno. Listo. Vamos al horno. Amigos, este es el resultado de nuestro delicioso pollo cremoso y gratinado con queso mozzarella. Esta vez lo hemos acompañado con unas papitas fritas y una ensalada de col morada. Espero les guste esta receta, por favor suscríbanse a mi canal y no se olviden de regalarme un like. Si Dios quiere, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!